Un amor para que vaya a ver. 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 Quiero decirle a estas bellas madres que este regalito que le hicimos a llevar el día de hoy es un gesto de cariño, de amor, de respeto y amistad. Un amor para que vaya a ver. 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 Un amor para que vaya a ver.